Sí, Beto no se le agarchó un carajo si me pidió ayuda a Tamara y de hecho... Pero la nota es que lo que... me parece que tampoco... No lo crees... yo creo que no... Si me lo dice... se parece que se agarchaba, ¿eh? ¿Qué mierda me va a decir a mí que se...? A mí me parece que las molestaba más que nada y... pero... Sí, que las seducía seguro... Con Lourdes no sé, pero... no, no...